No, 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 no puedes pasar Oye, llámale Te estoy diciendo que no puedes Oye, ya, pero no me toques, no me toques Llámale a la novia a la puerta Llámale a la novia a la puerta Llámale a la novia, llama, llama, llama Oye, déjame entrar, pehuevo Oye, ya, pero no me toques Ya, ya, pero quítame la cámara Pero devuelve mi filtro, peh, compadre Tu filtro, este es tu filtro, este es tu filtro, peh, compadre Este es tu filtro, yo uso la cámara, peh, te la rompo en la cabeza ¿Ah? Que me da el pincho tu filtro Me da el pincho tu cámara Me da el pincho tu vida, me da el pincho tu jato Me da el pincho todo, huevón ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes, huevón? ¿Qué tienes? ¡Y me diga el pincho tu película, huevón!